Soy MainGamer y este es un nuevo video Hoy en Escuela de Comandos veremos el comando Always Die El comando Clear, el comando Clone, el comando Camera Shack El comando Clear Spam Point y por último el comando Dialog Así que si quieres aprender todos estos comandos Te recomiendo que te quedes hasta el final del video Antes de continuar con el video Quería recordarles que Escuela de Comandos irá en orden alfabético O sea que irá desde los comandos que empiecen con A y terminan hasta la última Z Si abren aquí el chat podrán ver todos los comandos que inician con A y siguen después Ese será el orden en específico en el que iremos viendo los comandos Si tú quieres algún comando en específico Házmelo saber en los comentarios y haré un video hablando sobre eso El primer comando que veremos hoy va a ser el de Always Die Este comando sirve para mantener el día o la noche Básicamente lo que hará es que hará que el sol o la luna no se mueva dependiendo si es de día o es de noche El comando Always Die se puede complementar con el True o con el False El True hará para que se mantenga siempre de día Voy a hacer un poco de zoom para que puedan ver como es que el sol no se mueve Mientras que con el False remueve la opción Y el ciclo atmosférico sigue como si nada y el sol si se puede mover Bien, una vez visto lo que puede hacer el comando Ahora veamos como es que se escribe Así es como se escribe el comando Always True Y así es como se escribe el comando Always False Ahora sigamos con el siguiente comando El siguiente comando es Camera Shack Este comando sirve principalmente para que la cámara de algún jugador se mueva bruscamente de un lado a otro, de arriba a abajo o rotacionalmente El comando Camera Shack combinado con Posicional hará que la cámara del jugador se mueva de arriba a abajo y de un lado a otro Mientras que el comando complementado con Rotacional hará que la cámara se mueva en círculos Una vez visto como es que funciona el comando y que es lo que hace Ahora veamos como es que se escribe El comando se escribe diagonal Camera Shack ADD Y después colocamos al jugador al que queremos moverle la cámara Después le agregamos la intensidad que queremos Un dato es que aquí la intensidad máxima es un 4 No podemos colocarle ni 5, ni 6, ni 10 El límite es 4 Después colocamos el tiempo que queremos que dure Y por último colocamos si va a ser Posicional o Rotacional Ese ha sido el comando Camera Shack Ahora vayamos con el siguiente comando El siguiente comando es el comando Clear Este comando sirve básicamente para vaciar el inventario de los jugadores o quitar algún objeto en específico Voy a agregarme objetos al inventario para mostrarles como es que funciona el comando Clear Bien, ahora si aprieto el botón se me quitarán todas las cosas del inventario Como ven no tengo nada Eso es lo que hará el comando Clear El comando Clear no sirve solamente para quitar todos los objetos del inventario También podemos quitar algún objeto en específico y alguna cantidad deseada En este ejemplo he colocado que me quitara 10 manzanas Voy a agregarme las manzanas Ahora si oprimo el botón ¿Ven como me quita manzanas de 10 en 10? Es porque es lo que hace este comando Bien, una vez visto como es que funciona el comando Clear Ahora veamos como es que se escribe Para quitar todo el inventario escribimos Clear Y después colocamos arroba A Si es que queremos eliminarle el inventario a todos los jugadores o a algún jugador en específico Y para quitar algún objeto en específico Colocamos el siguiente comando Clear Después colocamos el jugador o arroba A Después colocamos el objeto que queremos quitarle Después colocamos el ID auxiliar Este ID es obligatorio, si no, no funcionará el comando Y por último agregamos la cantidad deseada que queremos quitarle Este fue el comando Clear Ahora vamos con el siguiente comando El siguiente comando es el comando Clear Spam Point Este comando sirve básicamente para eliminar el punto de regeneración de algún jugador en específico O de todos los jugadores El comando para eliminar el punto de regeneración de todos los jugadores Escribiría Clear Spam Point arroba A Y para quitárselo a algún jugador en específico Colocaríamos su tag o su nombre Ahora aquí tengo unos ejemplos para mostrarles mejor Cómo es que funciona el comando Clear Spam Point Primero voy a hacer que mi punto de regeneración sea este punto morado Entonces le doy el botón y ya automáticamente me pone en ese punto de regeneración Me voy a cambiar a creativo para mostrárselos más fácilmente Bien, ahora si me mato apareceré en ese punto morado Una vez ya con el punto de regeneración Voy a activar este botón que me elimina el punto de regeneración de todos los usuarios Ahora si me mato apareceré donde me manda el mundo al principio Bien, ahora vuelvo a poner el punto de regeneración Pero ahora en vez de utilizar el de todos los personajes Ocupo el de Up Bien, ahora si me mato seguiré apareciendo en ese punto morado Ya que este comando lo que hace es que me quita el punto de regeneración de algún jugador en específico Ahora si me agrego la tag de operador Y vuelvo a apretar el botón Ahora si me eliminará el punto de regeneración Ya que solo quita el punto de regeneración con los que tienen la tarjeta de off Bien, esto fue el funcionamiento del comando de Clear Spam Point Estos comandos que están acá son los mismos que vimos de ese lado Los que les enseñé al principio Una vez visto el comando Clear Spam Point Vamos con el siguiente El siguiente comando es el comando Clone El comando Clone básicamente sirve para clonar un bloque o una estructura hacia un lugar en específico En este caso clonará este yunque a este lado El comando Clone se escribe de esta manera Colocamos Clone Después colocamos coordenada A Coordenada B Y al último coordenada Z La coordenada A y la coordenada B Son básicamente donde se encuentra el objeto En este caso será este punto en específico Y la coordenada Z será el lugar donde queremos mandarlo Bien, ahora presionamos el botón Y como ven el yunque está clonado hacia la parte de abajo Aquí de este lado tengo un ejemplo más avanzado Un poquito más grande Y aquí igualmente tenemos la coordenada A Que en este caso es 14, 10, menos 6 Y la coordenada B sería 11, 13, menos 9 Y la coordenada A sería el bloque rojo Y la coordenada B sería el bloque azul Y la coordenada Z sería este punto de acá Básicamente lo que pasará es que copiará todo lo que está en el punto A y el punto B Hacia el lugar donde se encuentra la coordenada B Entonces podemos colocar aquí cualquier tipo de bloque Cualquier tipo de estructura Y cuando le damos al botón Se copia automáticamente todo lo que pusimos en A y B No importa todo lo que colocamos Mientras se encuentren en esos puntos Se clonará al punto Z Bien y ese sería el comando clon Ahora vayamos con el siguiente comando Y por último el comando Dailook El comando Dailook es básicamente lo mismo que el comando Alwise Dail Sirve para mantener el día o la noche quieta Para el poner en Dailook true se escribe de esta forma Dailook true Y para ponerlo en Dailook false se escribe de esta forma Y bien son básicamente lo mismo que vimos con el comando Alwise Con el true mantenemos el día o la noche quieta Mientras que con el comando false los mantenemos en su ciclo normal Y bien ahora voy a mostrarles unos ejemplos de los comandos aprendidos el día de hoy Ahora veamos unos ejemplos de como podemos utilizar estos comandos en nuestros mapas Caminamos y nos dice cuidado con el derrumbe Nos acercamos más y se me mueve la cámara y aparece esto Aquí lo que utilicé fue un clon Que me clonó básicamente la estructura que apareció Me clonó esta estructura en esta parte Y en el principio coloqué un side que me dice cuidado con el derrumbe Más aparte coloqué un sonido para que me alertara Aquí utilicé el camera shack para que me pudiera mover la cámara Y hacer el efecto del derrumbe Ahora veamos un ejemplo de como es que podríamos utilizar el comando clear en nuestros mapas Podríamos hacer esto Que es un aldeano que me pide comida Entonces nos agregamos la comida En este caso son pata es comida de borrego Y ahora si me acerco y me dice gracias por la comida Y me quita los 10 de comida Y esta sería una forma de como agregar todos los comandos vistos por hoy en nuestros mapas Y bien eso ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Les den like, comenten y se suscriban Ya lo que sea es bueno Si tu quieres algún comando en especifico Hazmelo saber en los comentarios y lo traeré en un proximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!